A nosotros lo que nos interesa es poner en contexto este instrumento que hoy se denomina vacuna, que es un tipo de inmunización al que hoy se puede acceder. Digo poner en contexto porque las personas que participan de esto que usted nos pregunta, que es la logística, para superabreviar, digamos, de qué se trata lo que hoy nos toca hacer, es el mismo equipo que viene trabajando desde el 20 de marzo, que se decreta la cuarentena, el aislamiento obligatorio. Digo, desde ese decreto para acá es el mismo equipo, que en aquel momento se tuvo que hacer cargo de cuestiones que tenían que ver con la disposición del sistema de salud en general de la localidad, en articulación y supervisión y asesoramiento técnico con las localidades del hospital regional y de la provincia y de la nación. El mismo equipo que tuvo que cerrar todo y pensar dónde iba a alojar a gente con patología que no sabía cómo iba a llegar. Digo, era una etapa de muchísima incertidumbre durante la cual nosotros trabajábamos en distintas áreas. Yo en ese momento trabajaba en el área de salud mental, sigo haciéndolo en psiquiatría. La urgencia de uno tenía que ver con cómo hacíamos con aquellas personas que no podían llegar al hospital en ese momento y salir a asistirlos a sus domicilios, aquellas personas con patología o con carencia de la posibilidad de recurso, de asistencia, de medicación, etcétera, etcétera. Digo, desde ahí para acá pasamos por distintas modalidades, distintos dispositivos, nos clasificamos como población en esenciales, en exceptuados, en población general. Mes tras mes tuvimos un gran brote, tuvimos una etapa previa donde se trabajó con los equipos del municipio, del área de enfermería, del área de trabajo social, del área de bomberos, del área de atención al público al municipio. Todas estas áreas fueron abordadas o fueron motivo de preocupación del Ejecutivo porque entendía que cuando viniese lo que vino, tenían que ser protegidas de alguna manera. Entonces se trabajó con la gente del hospital aspectos de cuidado de salud mental y con la gente de que no pertenecía al ámbito hospitalario, cuestiones que tenían que ver exclusivamente con la bioseguridad. Luego ese mismo equipo se hizo cargo de la crisis, que fueron los meses de julio, agosto, las mismas personas, digo, recibimos apoyo por parte de la población, se conformó un organismo que fue el COE regional. El COE regional fueron autoridades de fuerzas armadas con autoridades de fuerzas aéreas junto con autoridades del Ejecutivo, quienes fueron desempeñando distintas tareas que tenían que ver con la logística en general, decía, y que hacían con la demanda que se requería en ese momento. Teníamos un volumen de consultas que llegaban por distintos medios, que llegaban al hospital, que daban aviso a las autoridades, que daban positivos sus testeos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más buscábamos, más encontrábamos. Teníamos gente en la calle, el 107 todo el tiempo, haciéndose derivaciones. Digo, ese mismo equipo es el que hoy está prestando servicio en el hospital, es el mismo equipo que hoy va a supervisar este dispositivo que se llama vacunación, y es ese mismo equipo que fue asesorando durante todo este tiempo a esta población, intentando morigerar el riesgo al que estaba expuesta. Expuesta por un factor externo, en principio, que tenía que ver con la realidad, con esta pandemia que inició siendo una pandemia de origen médico y terminó siendo pandemias de otras cosas, porque en el medio se escuchó muchísima información que también produjo impacto en la población y produjo también que en salud mental llegara mucha gente con mucho desasosiego a las consultas, gente que ya estaba de alta, y que era producto de lo que uno recibía en términos de información. Porque tampoco sabíamos mucho. Hago este raconto para que sepamos de dónde venimos, qué es lo que se ha hecho durante todo este año. Y lo estoy diciendo un 30 de diciembre, digo, también estamos conscientes de eso. Entonces, la otra pandemia que uno sabía también que se venía era la pandemia de la desocupación, que fue a continuación de esto, digo, la brecha se amplió aún más entre los que tenían y los que no tenían. Digo, se pudo sostener a cierta población con los IFE, pero aquellos que daban positivo y tenían que quedarse 15 días, corrían el riesgo de perder trabajo, o han caído en la calidad de los trabajos a los que se puede acceder, junto con el desempleo y junto, digo, cuando nosotros abordamos una población, estas cosas no nos pasan por el costado. Entonces, tenemos que ser conscientes que hoy se nos encarga una tarea más dentro de este continuo de tareas. Hay un informe que preparó el municipio, que ya debe haber circulado, fue hacia el mes de septiembre, octubre, mientras se prepara ese informe con todas las áreas que participan, nos vamos preparando también para las segundas y terceras olas. Entonces, en esta época nos toca convivir con la posibilidad de la inmunización activa, que es la novedad del momento, pero seguimos contando con la inmunización pasiva, ya sea en forma de sueros equinos o de plasma de convalescientes. Digo, eso va a seguir circulando, no es que una etapa de vacunación empieza hoy, termina la semana que viene, y el 100% de la población está cubierta, o está fuera de riesgo. No. Digo, hay que ponerlo en contexto. Circulamos con nuestros barbijos, llegamos acá a espacios cerrados, no nos quitamos nuestros barbijos, porque entendemos que no nos protegen solamente a nosotros, sino que también protegen al que tengo al costado, o al que tengo enfrente. Y digo, este es el contexto. Luego, lo que tiene que ver con el dispositivo, y ya pertenece al área de competencia de la compañera. Pero no podemos dejar de ponerlo en contexto, de saber que nuestras autoridades, el Ejecutivo, la gente del hospital, sigue trabajando con refuerzos, de dejar de pedir colaboración a la población en este sentido, de bajar el riesgo, y de decir también que una campaña de vacunación inicia en este momento con fecha indeterminada, próxima, pero indeterminada, con cantidad de dosis, a definir también, depende de las autoridades, lo que ellos dispongan en función de lo que nosotros informamos, con mecanismos de supervisión y control de todo el dispositivo, se nos exige que informemos absolutamente todo, desde el responsable que recibe hasta el responsable que despide a la persona y el que supervisa. Último, y le doy el paso a la compañera, la figura más importante durante todo este proceso no va a ser el Estado, va a ser, fíjese usted, el médico de cabecera de cada familia. El médico de cabecera de cada familia va a ser la figura protagonista de esta situación, porque va a ser la persona a la que se va a referir uno cuando no sepa qué hacer, si se da o no se da la vacuna, qué hace si le aparece una roncha, qué hace durante todo el proceso. Estamos pensando en un proceso de meses también. Digo, lo apunto al específico, creo que Susana lo puede comentar también. Ahora a mí lo que me compete comunicar es sobre el tema de la campaña, que no comenzó ahora, sino que ha comenzado medianamente, mediados de noviembre, con nosotros comenzamos todos con un prellenado de unas planillas, en base a eso fuimos recibiendo nuevos lineamientos, que son todos los días, todos los días nos dan lineamientos nuevos, hemos armado un sistema operativo y logístico para la campaña, que yo que llevo siete años en la parte de vacunación, es la primera vez que me toca hacerlo, de esta magnitud, va a ser una campaña masiva y exhaustiva, que aproximadamente tiene que durar entre cinco días, para la mayor cantidad de población en riesgo, según consideran los lineamientos de cada provincia, digamos, y bueno, que lleva muchísimo trabajo. Y no solo mío de planeamiento, sino a nivel de todos los que participan en el sistema operativo de esta campaña. El acompañamiento de los compañeros, los que van a trabajar, los que van a recibir a la gente, los que van a vacunar, los que van a cargar el sistema. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia cada uno de mis compañeros, porque son los que se ofrecieron para ayudarme en esto. No solo se ofrecieron, sino que prestan todo su tiempo para llegar a llevar esto a cabo. A pesar de que venimos de un año bastante complejo, como dice el doctor, hemos venido todos agotados, cansados, con faltas de sueño, con muchísimo más trabajo, con incertidumbre, aprendiendo todos los días con algo nuevo. Todos los días aparece algo nuevo, los cuales nosotros también aprendimos. No me quedan más que palabras de agradecimiento hacia mis compañeros de trabajo, desde las chicas de maestranza hasta los chicos que hacen los traslados, los choferes, los administrativos, porque la verdad que hemos trabajado todos en conjunto y gracias a Dios muy bien. En tema de vacunación, tuvimos una supervisión el 23 de diciembre, que vino una comisión que venía integrada por Gendarmería, por el DUAR, por Inmunización y por el COE. nos dieron lineamientos que debemos definir en ese momento, se hizo lo que ellos solicitaron, se llegó a la comprensión y llegamos a un acuerdo con ellos con lo que nos solicitaban y, bueno, hoy podemos decir que el espacio ya lo tenemos, tenemos la organización hecha, solo estamos a la espera de la llegada de la vacuna y de saber cuántas dosis nos corresponde, referido a lo que nosotros ya notificamos. Hay mucha duda en la población de que si me la coloco o no me la coloco, en lo que a mí me compete es informar en la forma que vamos a trabajar y la metodología en la que vamos a trabajar. Si bien es una vacunación que no es obligatoria, sino es opcional, yo creo que vamos a tener mucho más impacto, no sé si en esta primera etapa de la campaña, pero sí próximamente, porque lo que se orientiza a esta campaña de vacunación es que quede en calendario nacional a posterior, o sea que va a ser una vacuna que se va a colocar habitualmente, como la de la gripe, como cualquier otra del calendario, entonces es, yo creo que más que todo es informarse por los canales correspondientes y no porque me apareció una nota o porque uno hizo un comentario, para sacarse la duda con respecto a la vacuna es informarse por los canales correspondientes y esos canales generalmente son los nacionales o los provinciales. Esto que usted dice era lo que principalmente queríamos transmitir, sabíamos que la expectativa tenía que ver con cantidades, con tiempos, pero lo que queríamos transmitir y dejar claro que nunca vamos a recibir mejor asesoramiento que el de la persona que nos conoce, que tiene formación, que conoce a nuestra familia, que nos vio este año, que nos va a ver el año que viene, que nos va a acompañar durante todo este tiempo, que vamos a tener toda esta carga de incertidumbre porque mientras más tele vemos, más preguntas se nos generan, más información recibimos y que nos puede bajar a tierra y a la localidad y a los recursos que tenemos y al proceso evolutivo en el que estamos. Estoy pensando en jóvenes, adultos, adultos mayores, ancianos. Son nuestros asesores principales en casa que son nuestros médicos de cabecera. No hay nadie que pueda reemplazar eso. Nosotros no lo podemos hacer. El hospital no corresponde tampoco. Es una figura dentro del sistema de salud que se ha desvirtuado, se ha perdido por esta lógica de me voy directamente al especialista. Entonces, cada vez que a nosotros nos consultan, nuestros propios familiares, yo les pido que por favor se pongan en contacto porque puede ser a propósito de la vacuna o la consulta, pero en el medio aparecen cosas muy básicas como nutrición, como comida, perdón, como hidratación, como cosas muy, muy básicas, controles de laboratorio, electrocardiograma, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen a la salud integral de la persona, de su familia? Nosotros nos toca velar por la salud de la población que es un constructo simbólico diferente. Nosotros no nos metemos a la casa de cada uno. Nos toca pensar, bueno, a la población como tal, ¿cómo hacemos para que disminuya el riesgo? Entonces, vamos a los medios, comuniquemos esto, sepan que estamos, dejemos una próxima cita, reforcemos estas otras, el concepto de que no es que se termine una etapa y empieza otra, sino que se superpone una nueva herramienta de control de la circulación viral en la población. Independientemente de la cepa, porque después aparecen otras cepas y otras cuestiones, lo que nos interesa a nosotros es la circulación. Sabemos que hay medidas que bajan la circulación, como la distancia social, como el uso de los tapabocas, como la higiene de manos, con el lavado, con agua y jabón, la cabeza, y luego, donde no puedo, el alcohol en gel, donde no puedo, las otras cuestiones que se han inventado, que también las usamos al revés, fíjese. Buen comentario, digo, también vamos derecho de cabeza al alcohol en gel, cuando en realidad tenemos que ir derecho a la pileta. ¿Al baño o a la pileta? Sí, el alcohol en gel está como un complemento para donde no tengo, pero en esta cuestión también nos vamos a una alternativa. La cuestión de la prescripción farmacológica, por supuesto que siempre, a mí me da mucha más tranquilidad que lo haga mi médico, a que lo haga un médico o un colega en el pasillo, u otro que tomó y yo veo qué onda. Y respecto puntualmente a la campaña de vacunación, lo que nos toca a nosotros, y estos efectos adversos que usted nombraba, que pueden ser locales, generales, como la hipertermina, la temperatura, la hinchazón, el edema, el enrojecimiento, todas estas cuestiones que hacen a cualquier vacuna, porque generan una respuesta, es lo que buscan, generan una respuesta del organismo, depende del organismo tal cual usted lo dijo, la respuesta, el volumen y el tiempo, está contemplado un dispositivo de supervisión también de efectos adversos, porque es parte de lo que significa la aplicación de una vacuna, es parte de eso, también supervisar, estar atentos e informar a las autoridades, ellos nos confían a nosotros del recurso, pero nos piden que les informemos hasta el último detalle, nos dan un listado de cosas, que no se nos olvida nada, hasta el tachito donde tenemos que tirar las cosas, hasta el cronómetro para cuando se saca la vacuna del freezer, hasta la cantidad de HP que requiere el generador para sostener ese freezer, que ellos vinieron a ver el 23 de diciembre. En realidad se hace de forma escalonada y en requerimiento al contacto con el virus, o sea, quien está más expuesto al virus es el que va a recibir primero la vacunación, entonces el paciente que más en contacto está, por eso se hace al sistema de salud primero, porque es el que recibe al paciente infectado, entonces tenemos que proteger eso, si no protegemos a los médicos y a los enfermeros, ¿quién nos va a atender? En caso de que el paciente necesite requerimiento médico, y así sucesivamente, entonces se va haciendo en forma escalonada y dependiendo de la exposición al virus que tengan, por eso se comienza primero con el sistema de salud, y de ahí para abajo, lo que es sistema de salud, personal esencial y tomas de decisiones, de ahí va a pasar a los mayores de 60 años, después docente y no docentes, porque en esta campaña se incorporó a los docentes y no docentes, que por ejemplo en las campañas de vacunación antigripal no se los consideraba, en este momento sí, de ahí pasaríamos al último grupo, que sería el grupo de 18 a 59 años, que serían con patologías de riesgos, no todas, si no hay patologías específicas, no tenemos la fecha ni la cantidad de dosis que va a ser asignada hacia la población, si nosotros informamos nuestra población objetivo, lo que sí tenemos es el dispositivo ya armado, para que cuando nos digan, mañana te llegan las vacunas, tenés que comenzar a vacunar, está todo listo para eso.